bienvenidos una vez más a este segmento de cacería de emprendedores y ahora estamos con dos chicas emprendedoras breve les comento yo probé los productos quedé encantada de hecho en toda la casa en toda la familia desde el más peque hasta los mayores chupándose los dedos porque con las manos estuvimos probando picando y esto estaba pero riquísimo es que yo breve les comento para que ellos presenten los productos que tienen las coberturas las redes sociales los servicios los paquetes y todo lo que hay detrás de toda esta magnífica historia y quizás bueno a presentar a estas dos chicas que pues nos han dado la oportunidad también de ir a casarlas porque son dos emprendedoras que realmente están luchando por llevar hasta su casa hasta su paladar lo mejor que hay en chalatenango con este tipo de productos así que muchas gracias gracias a usted mervy por la invitación mucho gusto mi nombre es odalia escalón y soy la creadora de lala este proyecto comenzó en el 2020 con mi amiga karen que se presenta también ella hola hola mucho gusto gracias por estar con nosotros y por supuesto que estamos en la la apoyando desde el marketing desde las estrategias y también un poquito pero poquito en la cocina la cocina para karen no mucho pero aprendido que se puede bueno vamos a comenzar a presentarles les mencionaba los productos que tiene la no no es la idea de un nombre aunque sí como en breve para que conozcan un poco de el sentimiento de la si este la idea de la la es porque a mí pequeña mi familia me decían la la y así fue hasta hoy todavía me siguen diciendo así entonces consideré que era un nombre corto que podía quedar en la mente de los clientes entonces se me hizo una buena idea entonces siento que el ala quedó bien es en el proyecto que el trato de ponerle toda la pasión el amor hacer lo que me gusta y lo estoy haciendo también de la mano de mejor amiga que la hemos ido aprendiendo ella con su lado en comunicaciones redes sociales fotografía y de mi lado el parte de la cocina también me gustan las redes sociales nos gusta la fotografía y creo que hemos funcionado todo eso y así hemos ido poco a poco con este proyecto a comenzar a aprobar esta degustación cuántos productos hay tenemos seis productos que se tienen en tres diferentes tipos de burger y tres sándwich pero no son un sándwich como con digamos como con el pan de caja por así decirlo sino que son sándwich diferentes muchas veces las personas cuando decimos sándwich piensan en un sándwich de pollo un sándwich de jamón pero no son completamente diferentes ya lo vamos a poder probar para que saboree y por supuesto no se va a ir con hambre meldy no crea que de eso no tengo dudas comenzamos a ver tenemos esta este producto de acá vamos a verlo aquí y ustedes me van contando esta es una cajita sorpresa y a ver que tengo acá por supuesto eso es lo que queremos como implementar también que el packaging no sea igual igual verdad que sea hasta desde ahí tener la experiencia desde que usted ve la cajita y dice qué es esto verdad muchas personas nos han pedido como de sorprender a alguien y que le llevemos a la novia que le pongamos ahí un te amo no sé entonces el hecho de ver la cajita el abrir el sticker ya es una experiencia completamente diferente que en chalate principalmente no no hay entonces desde la experiencia nosotros queríamos como innovar que es ese gatito extra entonces si va a sorprender a alguien más fácilmente solicita al ala el producto y les voy a mostrar ya luego vamos a conocer cuál es el que estoy acá porque yo me lo voy a comer claro y usted igual solicita si es una dedicatoria si es una sorpresa y vamos a mencionar también las redes sociales para que se pueda comunicar los servicios y la cobertura pero veamos a ver la encargada de la cocina ok esto que está acá veo que lleva y cómo se llama este la delicia que voy en este momento mostrando esa es nuestra bacon guacamole nuestro pan como lo decía karen hemos querido innovar desde lo más pequeño hemos tratado de ir poniendo cosas nuevas acá en chalate el pan es pan de leche por eso se ve un poquito diferente la textura es diferente no es reseco no tiene tanta amiga en nuestra vida con guacamole contamos con nuestra carne de res tocino el aguacate en nuestro ayoli que usamos no es una mayonesa como la comercial nosotros lo hacemos en una yoli de ajo rostizado que eso le da un toque diferente a toda la burger que se lo ocupamos en todos nuestros productos tenemos seis como mencionaba karen y esa es la diferencia esa es una de las que más nos piden de las tres que tenemos y esperamos le guste bueno yo voy a comenzar mostrándolos y ya luego vamos a ver esa es entonces la vez la vez y todos nuestros productos van acompañados ya con las papas fritas su salsita y eso de ahí podemos mostrar esa es otra de las que tenemos esa es la básica es una clásica nuestra classic burger y es lo mismo nuestra carne lechuga tomate otro dato también que nosotros contamos con cebolla caramelizada la ocupamos en nuestras tres hamburguesas y en nuestro sándwich de pollo es una cebolla con ese toque dulce hace la diferenciación en otras hamburguesas que contamos por acá la verdad es que nosotros miramos que a veces uno tiene acá en chalate de decir vamos a san salvador por un gustito y es que allá está eso ya está lo otro aquí quizás no hay tanto entonces queríamos traer eso de tener acá en chalate un sabor para no ir hasta allá no ir a buscarlo a otro lugar sino que traerlo hasta acá en un menú por el momento corto porque queremos ir probando porque sabemos que un nuevo sabor un sabor diferente no para todos los paladares es aceptable entonces ahí vamos probando con todos los clientes que los gustos que tienen que es lo que les gusta que no y la verdad gracias a dios hemos tenido una muy buena aceptación por el público y así es como hemos ido mejorando las cosas y en la otra presentación que saca que mencionaban que no es el tradicional pan de caja sino que el sándwich mostrarlo por aquí de cuenta miren esta innovación de hecho hasta mi suegra lo probó podría ser esto de acá veamos está el de res y también está otra opción tenemos tres tenemos el de pollo tenemos el de res que es el pepito y tenemos el chimichurri que es de chorizo y están las otras variedades que ustedes tienen que conocer y probar yo diría que semana a semana se vayan poniendo esa meta sí les recomendamos hacer eso para que usted sienta cuál es el que más le gusta ya luego se quede con su favorito además agregarle que ese es nuestro sándwich estrella es el más pedido al más solicitado el chicken así que recomendadísimo para todos ustedes para que lo pruebe a ver una preguntita la cobertura estamos en chalatenango cuál es la cobertura que ustedes tienen porque recuerden que esto es un servicio a domicilio así es únicamente contamos por el momento con servicio a domicilio y tenemos pues en todo chalatenango cobertura para que usted pueda pedir y también pues ya con pedidos especiales bueno también nos va a comentar sobre eventos que también podemos cubrir y también pedidos especiales ya podemos llegar a otras zonas por supuesto y con un costo adicional así que no duden pedirlo ya le vamos a brindar las redes sociales para que usted pues se dé la tarea de probar estas delicias a ver hablábamos de eventos digamos que con mi hijo cumpleaños o inclusive despedida de soltera o cualquier otra cosa que se me ocurra festejar en casa no quiero cocinar puedo hacer obviamente con previa anticipación una cantidad y pues jugar con las dedicatorias o inclusive sorprender a alguien o quiero hacer algo muy personalizado es decir no quiero que se den cuenta quiero que llegue de manera sorpresiva aceptan transferencias como la mecánica para eventos y pedidos especiales contamos con diferentes paquetes que nos pueden escribir a whatsapp o en insta y en facebook que al final Karen también se las va a compartir y podemos presentarles nuestros paquetes tenemos mini burgers también para coffee breaks corporativos tenemos nuestro sándwich burgers podemos ver si le gustan en mini en tamaño normal igual si es para montar mesas también contamos con un paquet diferente y bueno mencionábamos las sorpresas es decir a veces yo por ejemplo quiero mandarle a mi esposo su trabajo o alguna declaratoria bonita para ánimos te quiero ver el trabajo el camarógrafo puedo pedirle a usted mire yo no quiero que se entere mándelo a este lugar quiero que le ponga esta dedicatoria y por transferencia porque obviamente no va a pagar la persona sorprendida si de hecho ya hemos tenido ese tipo de pedidos nos han escrito para tal lugar para tal persona y que hay que escribirle en la cajita algo verdad y él te amo entonces se va aceptamos transferencia también así que cualquier pedido especial estamos a la orden para sorprender a su persona especial mi corporativo de eventos sociales etcétera las redes sociales bueno esa parte me toca a mí la cocina no pero esa parte me toca a mí no pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en facebook como instagram estamos como lala punto lala sb en instagram y también en facebook para que nos pueda seguir puedan ahí a ver ver las fotografías que sin duda alguna les va a dar hambre cuando las vea y seguirnos para hacer los pedidos especiales y todo lo que usted desee probar nosotros se lo hacemos llegar hasta la comodidad de su hogar o de su trabajo así que ya sabe un detalle más los horarios nuestros horarios son de miércoles a sábado de 10 y media de la mañana a 7 de la noche así que ahí estamos a sus órdenes excepto cuando sean eventos que ahí sí hay una cobertura más claro claro por eso con anticipación nos escriben nuestras redes sociales para coordinar el evento que ustedes necesiten y bueno fíjense que antes de despedirnos yo creo que quiero que ellas se pongan de acuerdo cómo va a hacer esa despedida mientras tanto yo voy a probar esta es la de caramelo la clásica clásica vamos a probar aquí la clásica pruébelas todas no hay problema buen provecho que está bueno de aquí ya me voy a ir y las papas les cuento perdonen que voy a hablar así voy a comer todo a la boca tortaditas bien sabrosas por si voy acompañaditas aquí y bueno mire voy a comentar también que nos están regalando algo bien especial lo voy a mostrar ya sí yo ya les dije ay perdón que estoy hablando con la boca es que de verdad no se van a arrepentir eso está riquísimo les voy a comentar que nos están dando ellas aquí especial a ver me pueden explicar porque este es un regalo no para mí sino que para ustedes que están ahí suscribiéndose compartiendo y desde luego apoyando a todos los emprendedores como es la mecánica yo obviamente lo voy a colocar en las redes sociales pero estén pendientes ustedes también de cómo se va a rifar estos Lallabox tenemos ahí Lallabox para ustedes ustedes que nos están viendo así que Melvi se va a encargar ahí de que publicarlas y por supuesto ahí necesitamos la interacción si usted quiere probar una delicia ya sea el burger o sándwich pues participe en la dinámica que tendremos en redes sociales así que muy pero muy pendiente así que Melvi esperamos ahí la dinámica y nos dice quién va a ganarse esa deliciosa sándwich y y creo que burger correcto bueno ahí estamos pendiente de la dinámica y desde luego por favor siempre compartan sus crímenes se sigan apoyando mientras yo me voy a quedar conmigo porque tengo que probar uno a uno saboreando para que ellas hagan la despedida mientras yo me devoro las hamburguesas y las hamburguesas están deliciosas gracias Melvi gracias a todos por ver los vídeos compartirlos esperamos todo su apoyo y estamos a la orden para todos sus pedidos les recomendamos probar todo el menú no dejar de un lado los sándwich a veces si nos da miedo como dice Karen uno piensa que es un sándwich normal básico la verdad es que tenemos sabores muy buenos hemos traído un sabor comida rápida gourmet de buen sabor y esperamos que todos lo prueben y nos traje encantadísima de compartir todo esto con ustedes es correcto es correcto mira yo le estoy haciendo compañía para que no coma no coma sola es correcto este nosotros estamos para servirle y pues gracias Melvi por la oportunidad por el espacio también gracias a todos los que nos ven y gracias por el apoyo que siempre nos han dado hemos traído algo diferente a Cachalotinago de hecho Melvi yo siempre le decía a Odalis Odalis por que no pones algo ella trabajaba allá en San Salvador este en un restaurante cocina muy bien excelente entonces por que no pones algo vos por que no pones algo propio no es lo mismo estar trabajando para alguien más que tener algo propio y que mejor que con un sazón con un amor verdad entonces gracias por todo el apoyo Melvi también por siempre estar ahí y muy pero muy rico todo se los recomiendo y no porque yo cocine las papas pero se los recomiendo delicioso así que muchísimas gracias y esperamos que le guste bueno se suscriben pendiente de esto y así no comiendo y directo de lo que se cocina con amor es lana así que se cuida mucho y un saludo y